¿Qué pensáis vosotros? ¿Crizo o Tavani? Hay que ver a Bonac. Hay que ver a Bonac como viene. Lo que pasa es que Bonac yo creo que ya está un poco ya de capa caída y tal. Pero bueno, no sé. Hay que verlo. Aparte, ¿cuánto tiempo lleva sin competir Bonac? Lleva bastante tiempo, ¿no? Tres años. Sí, por eso digo. Dos o tres años seguro. Entonces habrá que verlo. Yo, bueno, así a priori, un parón tan largo en un culturista profesional no suele salir bien. No suele salir bien el regreso, digamos. Pero Bonac en su mejor versión, tanto que decimos de Crizo y tal, se lo pasa por la piedra pero bestialmente. Hay que ver cómo viene Bonac y cómo le ha sentado este parón. Pero bueno, hay que verlo. Vale. Acabo de pasarle el vídeo a Robert que lo tengo en oculto porque todavía no he puesto ni descripción ni hostias y así podemos ver alguna imagen de los que yo he puesto. De Bonac he visto unas imágenes, tío, y no sé si serán para despistar o no, pero si se presenta así puede ser un buen batac... No, no lo he visto bien, tío. ¿No? No. A Bonac. Pero ya te digo que son fotos que lo mismo son para despistar o fuera de temporada o lo que sea, pero... A ver, Bonac en su mejor versión por estructura, formas y esa dureza que llevaba, yo creo que si fuera en su mejor versión sería favorito, pero es que no creo que se haya recuperado de esos dos o tres años que se ha parado, ¿sabes? Además es un tío que luego tenía muchos problemas en su vida personal y demás. Yo, entre Crizo y Tavani, si me guío por gusto personal, Tavani. Me gusta mucho más. Si atendemos otros aspectos o quizá puntuar dando prioridad a la zona anterior, Porque el Crizo lo que es toda la zona anterior es espectacular. Pues no sé, no sé lo que puede pasar. Quizás se lo lleve Crizo, pero vamos, a mí me gusta mucho más Tavani. Tavani, venga, hacemos una apuesta. ¿Quién dice que Tavani suelta agua? Es que lleva tres campeonatos, tío, haciendo, vamos, auténticos charcos en el escenario, ¿eh? Qué pasada con Tavani. A mí me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Es que me pasa un poco que a Crizo es espectacular, esas porras increíbles, pero le falta algo, tío. A mí me pasa igual, Paco. Y cuando se gira más todavía, ¿sabes? Cuando se gira más todavía. Pero, pero, hostia, con el tamaño que tiene, cuando tú lo ves entrenando de cerca y tal, es espectacular, pero luego encima del escenario es un tío que no me acaba de convencer. Es que Crizo es como un culturista por partes, por decirlo de alguna manera. Porque su estructura, aparte, tiene una escoliosis de caballo, tiene la espalda muy, muy, muy doblada. Y es alguien que, joder, lo bueno que tiene contra Tavani es que sus inserciones, sus músculos, tienen mayor profundidad. Pero Tavani no tiene tanta profundidad, tiene mejor forma. Mejor estructura. Tú ves a Tavani y Tavani tiene una estructura en X, mantiene esa cintura, tiene un glúteo impresionante. Hablando de ellos dos, ponlo casi al final del vídeo que están los dos, Robert. Casi al final del vídeo puedes ver tanto a Tavani como a Cris. Ahí ves a Crizo, sí. Bien. Mira, por ejemplo, en Crizo, aunque tenga un doble bíceps tal, veis que es completamente asimétrico y eso es gran parte por el problema de columna que tiene. La pose de doble bíceps que tiene Tavani detrás a mí me gusta más como forma, pero en la cantidad de profundidad que tiene de los músculos es superior Crizo. Y otra cosa, Tavani en la parte anterior del cuádriceps va justito, la pierna es grande pero no está muy bien separada, tío. Sí, le falta separación en los cuádriceps. Y aquí Crizo, como me pose así, pues va también apañado porque los isquios no lo está apretando, no está sacando los isquios y el glúteo que no tiene mucho glúteo, uff. Lo mete para adentro encima, ¿sabes? Exacto, tío. No tiene glúteo y lo recoge hacia adentro, mete la cadera. Aparte que hace unas poses muy raras que intenta ser artístico y le queda fatal, ¿eh? Sí, yo creo que cuando hace eso la caga por completo. Se tendría que dedicar más a su estilo de pose y tal porque esa pose que hemos visto ahora ahí dices ahórratela, ahórratela porque no te está haciendo bien. Mira ahí, dando la publicidad más músculo, que sí, ahí con los vídeos. Es un boicot contra el código de Paco y el mío, tío. Hostia, os estoy puteando. Bueno, no, no, mira, ya lo ha puesto. Venga, salvamos los muebles y si no hace falta podéis utilizar el código de Paco y de Fran. Pero el mío antes. No que se lo gasta en Daikiris, tíos. No, no. sí. A vuestra salud, coño. Joder. Mira, ahí estás haciendo comparaciones, ¿no? De uno y de otro. Sí, aquí sale Cristo. Ponle un poquito más para adelante, por favor, Robert, que veamos a Tabani y terminamos. Digo, más adelante del principio, no del final. Ahí. Ahí, ahí. Bien, aquí vemos a Tabani. Tabani, a mí hay formas que me gustan mucho de Tabani, pero lo que he hecho en falta de Tabani, sobre todo, es la profundidad. Profundidad y separación. Porque fíjate el basto externo con el recto femoral. O sea, no tiene esa separación en la pierna. La forma es muy bonita, pero le falta, tío. Le falta. Sí. A ver, yo es lo que he dicho. A mí me gusta más Tabani. Ahora, como para ganar el campeonato, pues seguramente no. Seguramente lo gane Crizo. Aquí está pasando como cuando discutíamos lo de Derek y el Chopin. A ver, Chopin está muy bien, nos gusta mucho, pero yo decía, va a ganar Derek. Pues al final. Hombre, el doble bíceps de espalda, en espalda, si viene Tyler Mannion, es alguien que le da mucha importancia a la parte posterior. Y, bueno, yo creo que si hablamos de parte posterior, Tabani tiene más argumentos que Crizo, ¿eh? En la parte posterior. Tanto en doble bíceps como en expansión dorsal. Así que, bueno, o nos mojamos. O se es, dice Tabani. Yo Tabani, me mojo. Yo... Es que voy a decir Crizo. Por tamaño, por tamaño y por envergadura y cómo se le va a ver. Pero sí que es verdad que por detrás no me gusta nada, sobre todo el tren inferior. No me gusta nada cómo se le ve ni glúteos ni isquios y, ¿sabes? Pero por tamaño yo creo que se lo va a llevar Crizo. Lo van a comparar mucho, pero bueno, a ver, estamos hablando un poco, hay que ver el estado que llega cada uno, eso es fundamental, ¿no? pero en un principio yo creo que yo apostaría por Crizo. Y a ver, a ver si nuestro Pablo Yopis nos da una alegría y se la echa ahí con el Bonac. Yo os digo, he visto como salga Bonac en las fotos que he publicado, puede quedar por delante Pablo, ¿eh? ¿Habéis visto, sí, perdonad, ¿habéis visto algo de Pablo de ahora? No, ¿verdad? No ha subido nada, yo creo que no ha subido nada. No lo he visto, lo último que vi fue en el California State y ya está, no lo vi. Y bueno, y ahora nos queda ya por último comentar, Classic, que tenemos Josema, Germán, Lucas Guerrero, Alexander Westenmayer, Ferrán, Miñana, lo he dicho bien, ¿no? Sí, es Miñana, ok. Que siempre me confundo, tío, con el apellido. Y otros tantos, ¿no? Que también Jonathan Moreno, que es otro de los españoles que va y bastante interesante, ¿no? Digo yo. Y hay como un duelo, ¿no? Con un chico de 22 años que lo comparan mucho con Josema ahora. ¿Es el? ¿Habéis visto? Lucas Guerrero. Lucas, vale, no sabía el nombre, pero vamos, no tiene nada que hacer contra Josema, es que no sé ni por qué lo comparan, ni siquiera. A ver, por la edad será. Sí, porque otra cosa, tío. El chaval es muy bueno, ¿eh? O sea, la parte... Sí, 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 no, y es muy clásico, además que tiene una línea muy clásico, tío, pero no tiene la densidad ni el punto de Josema. No, no tiene ese punto, bueno, llega a muy buen punto también, pero no a ese punto extremo y, por supuesto, no tiene esa densidad. En la parte de arriba, Josema, si se va a enseñar bien, va a dar un batacazo. O sea, digo, un batacazo en el buen sentido. Sí. En el que, cuidado, se va a poner ahí sobre la mesa mucho... Yo creo que Ferran va a estar cerca de Josema también, ¿eh? Yo me gustaría, pero tengo que ser cauto y prefiero que quede en el puesto que tiene que quedar. Porque antes tienes, y yo por ahora todavía sigo viendo a Germán un poquito por delante. si se presenta como se ha presentado en este, en el Toronto. Porque Ferran tiene, desde luego, de la mejor línea clásis que hay. Pero le falta esa calidad. Le falta todavía esa madurez. Madurez, sí. Madurez, le faltan cosillas. Y, a ver, aunque suene mal decirlo, pero es que quiero que quede más o menos en esos puestos y por detrás de Germán para que, coño, la próxima vez, tío, llegue y nos sorprenda a todos. Así te lo digo. Sí, a ver, estoy contigo, si le hace falta, pues eso, más tiempo de trabajo. Pero tiene un fisicazo, Ferran. Pero lo que no estamos hablando muchas veces es que Germán, en este caso y tal, y más si estamos puntuando, estamos valorando la categoría clásica, aparte del punto, aparte de todo y tal, es quién tiene menos fallos, ¿sabes? Entonces, en ese punto, ahí Germán tiene un pequeño hándicap. Entonces, si lo valoramos todo el conjunto, habrá que verlo, ¿no? Y a ver, a verte cuando hay un fallo, ¿cuánto penalizo por ese fallo? Entonces, es complicado, es complicado. Pero, pero, siempre, siempre se ha dicho, ¿no? A la hora de puntuar, valorar un físico, lo tienes que puntuar y valorar todo, ¿vale? Entonces, ahí está un poco la decisión que tomen los jueces y tal, pero el conjunto de Ferran es realmente acojonante y yo, sinceramente, si vamos a hacer apuestas, yo me, me tiro a la piscina y creo que se lo va a llevar José Ma. Vale, pero, ¿repecto a Germán y Ferran te mojas también? Yo creo que va a quedar por delante Germán. Yo creo que sí. ¿Y tú, Frank? Tal y como lo he visto en esta última presentación, en este último campeonato, ese Germán sí que me ha gustado. A mí, Germán, sí que... Yo voy a decir Ferran, porque sabéis que me gusta ir a contracorriente aquí, soy abogado del diablo, yo digo Ferran, venga. Cabrón, este es Frank. Oye, estás desatado, ¿eh? Madre mía, joder, ¿quién te ha visto? Frank, hostia. Pues, a ver, yo desde luego tenemos a mogollón de españoles ahí y que queden lo mejor posible y ya está, ¿sabes? Yo, si veo a ese Germán, desde luego, sí lo pongo un poquito por delante de Ferran, si veo al que ha salido ahí en Toronto. Y luego, a ver qué tal Jonathan Moreno, que es otro de los clases que tenemos, con muy buena estructura, un chico bastante competente, y a ver en qué puesto queda, desde luego. Y yo creo que, bueno, que ya hemos visto todos los palos, señores, ¿no? También tenemos un apunte, tenemos que ver, a ver cómo le sienta el viaje a Germán. También. Que es muy poco tiempo. No, pero ya habéis votado, ya habéis votado, o sea, ya no se puede... Sí, sí, bueno, también no hemos dicho nada de los Memphis, que tenemos muchísimos españoles también, como Mauro, Enrique, tenemos a Masa, tenemos a Sidi Pauyé, tenemos a muchísimos, también a Happy, o sea, hay muchísimos que en Memphis y como tenemos hambre, tenemos que cenar, somos personas y si no comemos, morimos, pues nos tenemos que ir, señores. Sidi Pauyé, Gracias por ver el video.